A ver, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Quisiera saber si me están escuchando. ¿Me escuchan? No tengo confirmación de... Listo, ¿alguien más? ¿Me confirman todos que escuchan correctamente? ¿Aló? Bueno, necesito confirmación, solo me ha confirmado una persona. Sí, listo, entonces comencemos. A ver, buenas noches, me presento, soy el doctor Luis Vargas, soy doctor en medicina y cirugía, me gradué en la Universidad Central del Ecuador, tengo una maestría en gerencia de salud, una especialidad de auditoría médica en Argentina, una especialidad en gerencia hospitalaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, soy médico auditor del IES, miembro del staff nacional de auditores del IES, y hace unos seis años soy jefe de salud del IES en la provincia de Chimborazo. También en este tema fui docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, director de tesis en gerencia de salud y profesor de los módulos de facturación y costos. Por lo tanto, un poco lo que pretendo transmitirles en este módulo que me han encomendado es un poco a partir de la experiencia, los temas, y sobre todo en la parte práctica. A ver, sí voy a pedir un poco de paciencia porque es la primera vez en mi vida que doy docencia de este modo, soy acostumbrado a dar clases presenciales, sin embargo vamos a tratar de hacerlo más interactivo, de paso que las horas no nos ayudan mucho, de 8 a 10 como que ya es hora de dormir. Y indicarles que también me ha dicho la universidad que tengo que dar tres jornadas presenciales, las jornadas presenciales más que prueba sería práctica. El tema de auditoría médica, ya voy 10 años haciendo auditoría médica y sobre todo auditoría de facturación, debe ser práctico porque en la parte teórica, de hecho en este momento puedo darles como 500 enlaces de literatura para que se lean y ese no es el objetivo. El objetivo es poder aterrizar en la práctica, ver los problemas, sobre todo los cuellos de botella que tenemos en este tema y solventar las dudas, pero sobre todo insisto hacerle práctico. A ver, me he demorado un poco hasta que realicen las conexiones necesarias, suelo ser extremadamente puntual, así que en el resto de clases por favor 8 en punto estamos iniciando. De la misma manera cuando culminemos van a tener una serie de tareas que más que tareas son lecturas, lecturas que de alguna manera ustedes deben estar familiarizados. A ver, sobreentiendo que todas las, todos los asistentes a este curso son personas con estudios de salud, me imagino que es así. No sé si alguien tiene o es de formación económica, estudios de economía. No, entonces deduzco que todos son profesionales en áreas de salud, medicina, enfermería, odontología, no sé, me imagino. Entonces, vamos a iniciar. Bienvenidos y muchas gracias. A ver. Generalmente, el tema de auditoría es muy amplio y muy grande. No existe un consenso todavía, no existe un consenso a nivel nacional donde las tareas a nosotros asignados sean de auditores médicos. Algún momento la Contraloría General del Estado hizo alguna observación indicando que auditores pueden ser solo los que están con estudios en auditoría, obviamente, y trabajando o laborando o de alguna manera ligados a lo que es Contraloría General del Estado. Por lo tanto, el término correcto que se debe utilizar es análisis de pertinencia médica de facturación. Más no el de auditoría médica, sino de pertinencia médica. Entonces, sí es bueno conocer ciertos términos que deben ser utilizados correctamente. Aunque de alguna manera podríamos hablar de sinónimos, es el término común el que se utiliza, pero en la realidad lo que se determina es que el trabajo, o por lo menos el módulo, y ya en la práctica, es realizar pertinencia médica. Listo. Aunque también lo de médico está un poco como que mal señalado, porque también hacemos pertinencia odontológica, pertinencia de pago en algunas prestaciones puntuales como enfermería, etc. Pero lo vamos a definir para efectos de aprendizaje como auditoría médica de facturación. Listo. Si existe algún inconveniente en el transcurso de la disertación, yo no tengo problema, me interrumpen. Lastimosamente por no estar presencial no puedo ver quién alza la mano, así que no tengo inconveniente en que hagan un stop en la presentación. Bueno, básicamente, tengo entendido que este momento, a ver, de lo que yo tengo la planificación de trabajo a ustedes, tengo que ya deben haber visto algunos temas, deben haber visto el sistema de gestión de calidad, introducción a la auditoría médica, medicina basada en evidencias, básicamente, y nos corresponde este módulo. Entonces, en teoría, yo supongo que ya tenemos claro algunos conceptos. Entonces, básicamente, todo el sistema de auditoría, los diferentes tipos de auditoría que hay, auditoría de campo, de caso clínico y de facturación, básicamente, responden a una inquietud. El qué se lo hizo y el por qué se lo hizo. El qué está presente, qué es el motivo de análisis y el por qué se lo realizó. Y frente a estas dos, de alguna manera, de estos dos cuestionamientos, es nuestra área de abordaje. Sea en los tipos. A ver, básicamente, vamos recapitulando un poco, me imagino que esto ya vieron. Existen tres tipos de auditoría médica, fundamental, que son cuáles. La auditoría de calidad, que es la calidad de la prestación dada. Segundo tipo de auditoría, la auditoría de terreno, es decir, la auditoría ya de campo. Y la tercera, auditoría de facturación. Y de alguna manera, las tres engloban este punto. El qué, el que hizo el profesional, que hizo el servicio, que hizo la prestadora de salud y el por qué lo hizo. Y a esos dos puntos nos vamos a dirigir. ¿Por qué? Porque esencialmente la condición humana es de errar. Ahí vamos topando algunos términos. A ver, qué léstima que no estemos presenciales. Todas las profesiones tienen un margen de error. Este margen de error está determinado en función de la capacidad que tenemos como humanos. Por ejemplo, a manera así aleatoria. La profesión de leyes tiene un porcentaje que puedan equivocarse, sí, aproximadamente un 10%. Es decir, que si se equivocan en la interpretación de algún enunciado legal, puede ser corregido. Vamos, un economista tiene un porcentaje de error. Sí, este momento lo voy a asignar arbitrariamente. Hablemos de un 5%. Es decir, que si un análisis de un economista se equivoca, eventualmente puede resarcirlo. Y podemos volver. En salud, el asunto es medio particular. Si alguno, no sé, alguien que me diga cuál debería ser el porcentaje de error humano en el área de salud, a los profesionales de salud, ¿alguien? No. Vamos a procurar hacer un poco interactivos porque si no nos vamos a dormir, ustedes y yo. Nadie. El porcentaje de errores en el área de salud es cero. No existe. Lastimosamente, y es cuando yo tengo a veces inconvenientes con mi hospital. Tengo un hospital de aproximadamente 150 camas, atiende aproximadamente 10,000 pacientes. Tengo 27,000 procedimientos mensuales que se revisan y ustedes pueden atender 10,000 pacientes. Pueden atender a 9,999 pacientes. Bien. ¿Qué pasa a ese número uno, a ese único paciente? Un único paciente de 10,000 que tuvieron algún error que causó algún problema, no sé, en último caso, se murió. Bueno, no existe la posibilidad de justificación hacia los familiares del paciente indicando, a ver, atendimos 9,999 correctamente y usted y su familiar que fue el uno estaba dentro del margen previsible. No existe. No es justificativo. Entonces, en el área de salud, lastimosamente, no existe factor de error humano. Lo cual no, lo cual no, no deja de ser asombroso porque a la final no dejamos de ser humanos. Sin embargo, esa es la realidad. Por lo tanto, partimos de esa premisa. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de todo esto? ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque básicamente todo lo que implica auditoría tiene dos fines, que es evaluar y educar. Me imagino, ya se mencionó en su momento, no tenemos un tipo de auditoría de control punitivo, es decir, lo que hace, lo que algunas veces hacía la Contraloría tradicionalmente, es decir, buscar culpables. No, la idea es educar, pero para esto debemos evaluar. Ese es el fin como tal de nuestro trabajo. Un poco de guayas a mí. Ahora bien, el proceso como tal de análisis de facturación es un análisis crítico y sistemático. No existe, a ver, un poco en la práctica, no existe una división exacta. Exacta, es decir, solo es auditoría de facturación, por acá solo es auditoría de calidad y acá es solo auditoría de terreno. Procuren conectarse puntuales compañeros. A ver, no existe como les digo, no existe una división tácita, es decir, auditoría de calidad, auditoría de facturación, auditoría de terreno, dentro de los tres grupos principales de manera práctica. No, todo el proceso de auditoría está vinculado. Vamos, por ejemplo, ustedes hacen auditoría de facturación, ya vamos a ver un poco las particularidades. La generalidad, que es auditar el uso de los recursos que se emplearon y determinar su costo. Pero, ¿qué tal si eso, en ese análisis, ustedes determinan que no solo es que no sobrefacturaron de precios, sino que estuvo inmersos procesos innecesarios, protocolos mal aplicados? Su trabajo de análisis de facturación, análisis de costo, por así decirlo, se transforma en un proceso de calidad que ustedes tienen la obligación de dar seguimiento. Y, ¿qué tal que ese procedimiento determinó, no sé, un problema mayor? Están obligados a hacer seguimiento en campo. Por lo tanto, de un proceso se abrieron los tres. Al revés, puede ser que procesos de calidad, que ustedes estaban viendo de calidad, necesariamente van a aterrizar en procesos de facturación. Es decir, no existe una división que se pueda hacer de manera tácita entre cada uno de los tipos de auditoría, sino que todos, de alguna manera, tienen una parte de, y en función de eso se trabaja. Por lo tanto, volvemos a aterrizar como análisis crítico y sistemático de la calidad de atención médica, incluyendo los procedimientos utilizados. Esta es la parte fundamental ya del módulo. Análisis crítico y sistemático, incluyendo procedimientos utilizados para diagnóstico y tratamiento, uso de recursos y el desenlace resultante. Somos profesionales en salud, como les mencioné al inicio, soy médico de formación, pero, lastimosamente, los profesionales de salud, de alguna manera, nos hemos formado con esa visión solo de atención al paciente. Cuando la realidad actual, ¿cuál es la realidad actual? La realidad actual demanda globalización, disminución de recursos económicos para prestación de salud, disminución de aportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa realidad determina un nuevo entorno actual, que todo lo que es el sistema de salud está íntimamente ligado a un factor económico, y de alguna manera, ese factor económico está ligado a bienestar. Les doy un ejemplo, un programa que establece control para pacientes diabéticos, para evitar que lleguen a una insuficiencia renal, una insuficiencia renal fulminante, o que se complique, puede tranquilamente aterrizar en procesos de riñones complicados y procesos de diálisis. En el aspecto económico, que un paciente ingrese a un sistema de diálisis es demasiado costoso. Estamos hablando que por un paquete de aproximadamente 12 sesiones de diálisis, se factura aproximadamente entre 1.000 a 1.500 a 1.700 dólares al mes. Ustedes saben que los procesos de diálisis, en la mayoría de los casos, ya cuando son insuficiencias renales que determinaron la no funcionalidad renal ya permanente, son procesos que van a seguir hasta que la persona no tiene cura para empezar, pero van a estar sumamente largo tiempo, en tiempos muy cercanos entre diálisis, generalmente aquí los paquetes se los aplica cada tres días, etcétera, etcétera. Y este malestar en salud determina un costo que como sociedad tenemos que asumirlo, pero ahí va la parte médica y la parte humana para la que nos formamos. Ustedes saben la parte social, la parte humana de una persona que termina en una máquina de diálisis, todos los problemas, complicaciones, el sufrimiento del paciente, el malestar del paciente, el malestar de las personas que le rodean, entonces de alguna manera el proceso de salud está ligado al proceso económico, y eso es lo que nosotros tratamos de controlar. Entonces, volvemos. Ah, ese era pronunciamiento de la Secretaría de Estado en Salud, del Ministerio de Salud de los Estados Unidos. Entonces, son fundamentalmente, ¿qué vamos a hacer? Análisis de calidad de los procedimientos con el uso de recursos. En esto se fundamenta el módulo, análisis de la calidad de los procedimientos frente al uso de recursos. Hasta ahí, ¿alguna inquietud? Continúo. Ahora bien, a pesar del proceso, me imagino que ya vieron un poco de historia de la auditoría médica, cómo se implementó los estudios de Flexter, etcétera, 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 las normas de acreditación, etcétera. A ver, en el país, el proceso de auditoría es relativamente nuevo. De hecho, la institución que más actividades, más labores tuvo en este campo, es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Por qué? Por la naturaleza misma de su función, su esencia. ¿Por qué? Porque el Instituto Ecuatoriano de Seguridad, al igual que el IES, igual que el IES, del ISPA y el ISPOL, somos una aseguradora. Ahora, ustedes deben haber escuchado de Ecuazanitas, de Humana, Berry, etcétera, etcétera, que es un sistema de aseguramiento. Ustedes pagan por una prima, a los que trabajan les descuentan, y por esa prima ustedes reciben una serie de prestaciones. Eso es aseguramiento. El IES es la institución aseguradora más grande del país. En este momento, la institución tiene aproximadamente una cobertura entre afiliados, jubilados, beneficiarios menores de 18 años, cónyuges, montepiores, etcétera, etcétera. Estamos llegando tranquilamente a los 8 millones de beneficiarios y potenciales usuarios de servicios. Entonces, frente a lo que se estableció en las diapositivas anteriores, tenemos más trabajo en salud, me refiero, más trabajo para prestaciones en salud con menos recursos. Les estaba dando el ejemplo del IES como aseguradora y en el trabajo. Entonces, prácticamente en el IES empieza este tema de auditoría en el año 2009. Aproximadamente un par de años atrás, ya lo hacía el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La Policía Nacional como que entró un poco posterior. ¿Y por qué? Porque el sistema de aseguramiento del IES determina que el descuento que se hace, que por cierto, un afiliado no aporta para la salud, lo aporta el patrono. Este aporte que hace el patrono para una atención en salud está siendo brindada por un oferente. Y aquí empezamos a hablar de algunos criterios básicos. Primero, ¿qué es un prestador de salud? ¿Qué es un beneficario de la prestación? Listo, entonces, prestador de salud es toda institución, toda unidad. ¿Qué nos da un servicio? Un servicio de salud. Ojo, no estoy hablando de atención médica porque los servicios de salud son muy amplios. ¿Qué es un servicio de salud? Un servicio de salud puede ser una consulta médica, puede ser un examen de laboratorio, puede ser una curación, puede ser una aplicación de una jeringuilla. Eso es un procedimiento en salud. Entonces, tenemos que tener en este sistema alguien que nos oferte ese servicio. Ese es un oferente de salud o un prestador de salud. Listo. Entonces, el IES empieza con esta suerte porque, obviamente, frente a la metodología, frente a la esencia nacional que significa el IES de pagar por una prestación, teníamos que controlarlas. Además, había que controlarlas. Entonces, un poco en el 2009 se hace un llamamiento un poco general a todos los médicos que tenían formación administrativa para empezar en este tema. El Ministerio de Salud y para los compañeros que trabajan en el Ministerio de Salud Pública no lo hacía. ¿Y por qué? Porque la prestación dada por el Ministerio de Salud Pública, primero, no obedece a un aporte que da algún ciudadano. No. La atención del Ministerio de Salud Pública, todos sabemos, es un fondo que da el Ministerio de Economía. En una unidad del Ministerio de Salud Pública ha dado lo mismo, atender uno o cien pacientes, todos de alguna manera, por lo menos los profesiones de salud que hicimos en la rural, lo sabemos. En una, hasta en el pueblito más lejano, en la clínica más grande, tienen una asignación basada en algunos preceptos como asignaciones históricas, una variación con inflación, etcétera, etcétera. Pero en la parte práctica les da lo mismo, atender uno o cien pacientes. En el sistema de aseguramiento no, porque al existir una aportación, las unidades de salud del sistema trabajan o reciben sus recursos económicos, en función de la población que atiende. Entonces, una unidad ligada al sistema de aseguramiento, IES, ISPA, ISPOL a nivel nacional, y más las privadas, ecuazanitas, etcétera, etcétera, ganan en función de cada paciente. Por lo tanto, ese paciente que generó varias atenciones, se encarga de transmitir una carga económica al sistema. Listo. Entonces, no es lo mismo, insisto, un paciente atendido, bueno, era, porque con la nueva, con la nueva, con la nueva reforma que hubo cuando el ministerio llegó a ser el ente rector de salud, etcétera, etcétera, y sobre todo por el asunto de costos, que irremediablemente en la salud cada vez son más escasos, ahora están realizándolo, pero originalmente no. Ahora, en la actualidad, estoy hablando de aproximadamente unos 3 a 4 años atrás, todo el sistema, incluyendo el Ministerio de Salud Pública, entran en el asunto, entran en la necesidad de controlar las prestaciones. Los sistemas de aseguramiento, IES, ISPA, ISPOL, la necesidad es en función al aporte que yo como funcionario doy, o sea, yo como trabajador, debido al descuento que le hacen a mi empleador, o en definitiva, debido al aporte que yo lo doy. El ministerio se suma a este control de prestación porque también están limitados. Están limitados. Vamos a ver un poco más adelante en el transcurso del módulo las herramientas. Ya me imagino que todos han escuchado hablar de la red pública. Entonces, esta red pública es de alguna manera que todos los ecuatorianos pueden atenderse en todos los sistemas de salud público, y luego nos cruzamos cuentas. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en el asunto de costo? Porque eso es el módulo. Estamos hablando de pertinencia médica de facturación o auditoría de facturación. Entonces, estas semanas, creo que son dos o tres o cuatro, vamos a estar hablando insistentemente en este tema. Entonces, aterrizando de nuevo, tenemos otra vez que auditoría médica es un procedimiento técnico evaluativo, y volvemos a topar el tema, calidad de atención. Ahora, se suma un elemento más. Esto sobre el análisis de indicadores institucionales vigentes, y para cuál debemos hacer. Esto de manera general, revisión de expediente clínico, historia clínica, protocolos de atención, compromisos de gestión, cumplimiento de legislaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como se los mencioné hace algún momento, finalmente, los tres tipos de auditoría, al estar ligados entre sí, son una instancia educadora. No somos una instancia de ejercer presión. O sea, presión para el cambio, sí, pero no punitivo, ni tampoco sancionador. Ahora, vamos a ver en su momento, cuando toca, toca sancionar. Cuando hablemos de manera presencial, vamos a hablar del informe de auditoría, cómo se lo lleva, cuáles son los antecedentes, cómo se estructura el informe, cómo se hacen las glosas, cómo se apelan a las glosas, etcétera, etcétera. Y, de alguna manera, como se ha hablado, me imagino que también lo están topando desde el inicio de las clases, el fin en sí de un proceso de auditoría es educar. Pero ya, pues, si después de tratar de educar, no observan cambios, se debe tomar algunas medidas. Finalmente, lo que nos corresponde es realizar correcciones y mejorar los procesos. Voy a retroceder un poco. A ver, otra idea. A pesar de que todos los sistemas de auditoría, como les dije, calidad, terreno, facturación, están ligados entre sí. En la parte práctica, ya les mencioné, vengo haciendo auditoría médica algo así como de 10 años trabajando en esto. En la parte práctica, el 90% del trabajo de un auditor médico es facturación. Lastimosamente. ¿Por qué? Porque, en lo personal, me gustaría mucho más trabajar en el área de calidad. Pero ya en la prestación, el momento de control, de realizar el control a los proveedores de servicios de salud, sean instituciones públicas o privadas, al final del día, como mencionaba yo en alguna discusión que tuvimos a nivel nacional, a la final del día terminamos pagando cuentas. Y les doy unas cifras un poco para que tengan la... para que tengan una idea del macro tamaño de todo esto. A ver, les voy a dar unas ideas. Primero, de Chimborazo, que es una provincia relativamente pequeña. Ustedes lo saben a nivel nacional. No obstante, de esto tenemos aproximadamente 38 mil beneficiarios. Tengo aproximadamente pacientes al mes que reciben atención en nuestras unidades de salud. Que tengo un hospital de 120 camas, una unidad de tipo A, una unidad de tipo B y una unidad de tipo C en la provincia. Y aparte, tres clínicas privadas, cada una de 30 camas. Entonces, estamos hablando aproximadamente de una provincia con prestaciones de 200 camas que atienden aproximadamente 15 mil pacientes al mes. Estos 15 mil pacientes al mes generan aproximadamente 2 millones de dólares. En una provincia genera 2 millones. Imagínense en Epichincha, donde tienen aproximadamente, de lo que tengo conocimiento, 40 o 45 clínicas privadas, más todos los hospitales gigantes de Carlos de Andrade Marín, Mariscal, el del Sur, etc. Y todos los dispensarios que tienen. Y estoy hablando solo del seguro de salud, porque el IES tiene también el seguro campesino, que es otra historia. Básicamente, ellos solo son primer nivel de atención. Imagínense en Guayas, donde la carga del IES me parece que llegó en algún momento a 270 prestadores externos. Entonces, y donde se pagan facturas. Y yo estoy indicando que estoy pagando mensualmente a mis prestadores de salud. Bueno, externos 2 millones. A las unidades internas 2 millones más. Estoy diciendo aproximadamente son 4 millones de dólares por pagos en prestaciones de salud en una provincia tan pequeña. Estamos hablando que a nivel nacional, por lo menos se movieron el año pasado, 700 millones de dólares. Es una cantidad extremadamente grande. Y esos 700 millones deben ser controlados. En el caso particular de la provincia de Chimborazo, esos 4 millones de dólares tienen que ser auditados. Entonces, si bien a mí en lo personal me gustaría trabajar un poco más en auditoría de calidad de la prestación, es decir, a ver cómo fue aplicado, el paciente fue atendido. Y no me estoy refiriendo, ya deben haber visto, el proceso de calidad no se ciñe a lo que equivocadamente se cree. Que se trata solo de mostrar una sonrisa al paciente o ver que las instalaciones están limpias. No, se va mucho más de allá el concepto de calidad. Claro que engloba eso también. Pero va desde el uso adecuado de protocolos, el empleo, desde asuntos tan simples, pero tan fundamentales e importantes como lavado de manos, etc. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este sistema? No se lo hace. Y si se lo hace, se lo hace en un porcentaje muy pequeño. El 90% del trabajo de auditoría es auditoría de facturación. Ya les digo, a nivel nacional tranquilamente se auditan anualmente 700 millones de dólares. Y esos recursos son auditados por profesionales en salud que en su momento han tenido al inicio sin formación y otros que se han ido formando progresivamente. Entonces, la importancia de que quede muy claro la aplicación o las reglas de este módulo o los conocimientos de este módulo es que si por lo menos, bueno, y si consigue vincularse al ámbito laboral, aseguradoras, el SPAD, que es otro sistema de aseguramiento en los accidentes de tránsito, sistemas particulares, insisto, ecuacionitas y todo lo demás, incrementan un poco más el porcentaje. Estamos hablando casi de 95% de auditoría de facturación o de pertinencia médica de facturación. Entonces, los conocimientos que van a aprender de alguna manera tienen que ser sumamente claros y tienen que quedar bien aprendidos, por decirlo de alguna manera. Y eso espero hacerlo. ¿Listo? Ahora, hay otro tema. Por estar involucrado demasiado dinero, y aunque no lo crean, sí es necesario, es necesario. En cambio, tuve la oportunidad de ser también jefe de internos rotativos en una unidad, y siempre empezaba yo con la misma pregunta a todos los internos, algo que nos preguntan cuando entramos a la escuela de medicina, a la primera clase en primer año. ¿Por qué decidieron ser médicos o por qué decidieron formarse como médicos? Y el 100% de la respuesta siempre era la misma, porque quieren ayudar a las personas, porque les interesa el dolor humano, por todo lo demás. Pero lastimosamente, en el transcurso de estos 10 años, realizando auditorías, y no solo en Riobamba, al ser del staff nacional de auditores del IES, he tenido la oportunidad de hacer intervenciones en Guayas, a las clínicas más grandes, OVNI, Alcibar, Kennedy, a la Junta de Beneficencia. He podido realizar intervenciones en Pichincha. Y lastimosamente, no entiendo hasta ahora el punto de inflexión, como funcionarios de salud, en los cuales se tergiversa el fin en sí, más allá del derecho que nos asiste a tener la profesión bien remunerada con todos nuestros derechos y beneficios. Pero en algún punto, en alguna ciudad del país, se logró encontrar aproximadamente en una sola clínica 3 millones de sobrefacturación, por procedimientos no necesarios. Les doy un ejemplo. Un paciente que tenía una transgresión abdominal fue a parar a terapia intensiva, y se facturaba a terapia intensiva, se facturaba a las visitas de los especialistas, etcétera, etcétera. De conocimiento público, hace algún tiempo atrás, estalló un escándalo que fue nacional en la institución. Se contrató a una empresa de auditoría médica, la cual no determinó muchos procedimientos, es decir, no pudo observar y no pudo objetar procedimientos que no eran necesarios. Entonces, no todos estos procesos que no eran necesarios, que fueron aplicados a un paciente, no todos los medicamentos administrados a los pacientes eran necesarios, no todos solo fueron errores de buena fe. Algunos implicaban para tener cierta ganancia. Entonces, no solo es el hecho de que facturamos cantidad de atenciones que deben ser controladas. No facturamos, no facturamos, hacemos auditoría de facturación de atenciones que deben ser controladas. Adicionalmente a esto, adicionalmente a esto, estamos viendo, estamos controlando recursos económicos. Y sea que ustedes se vinculen al área pública, o sea que se vinculen al área privada o en sus zonas o en sus unidades de negocio, porque así se denomina unidad de salud o unidades de negocio en salud. Ejercan el control, significa que si el control no fue bien realizado, existen de alguna manera, sí, sanciones se puede decir, sanciones frente al personal que no lo hizo. Vamos a ver, en el caso de las instituciones particulares, ISPA, ISPOL y MSP, los auditores que hacen o que realizan auditoría de pertinencia de facturación o auditoría médica de facturación, están sujetos al examen de Contraloría General del Estado. Y si ustedes no ponen la experticia del caso, si no ponen atención del caso, si no realizan lo que deben ser, pueden llegar a ser glosados. En algún punto del país, a un médico auditor le glosaron más de 250 mil dólares por cuatro procedimientos que no observó, que no objetó. No había justificación de decir que había sobremasificación de trabajo. Ya les digo, aquí a nivel local, en una provincia tan pequeña como Chimborazo, mis auditores, porque soy el jefe de la oficina, mis auditores tienen que revisar, son tres médicos auditores, tienen que revisar 12 mil expedientes mensuales y otros 4 mil de unidades internas. No existe consideración alguna para la Contraloría. Entonces, este es otro de los puntos que debe quedar muy claro a la hora de aprender los conceptos que vamos a trabajar en esta semana. De alguna manera, no sé si llamarlo afortunadamente, no van a tener problemas a nivel de Contraloría General del Estado o con las instituciones de control, porque no se hizo una auditoría de caso clínico, claro, o sea, eso ya va a la responsabilidad moral, eso es otro tema que me imagino lo van a abordar en su momento, el azar moral. Pero pecunariamente no respondería por una auditoría clínica, porque de alguna manera el proceso legal determina que un auditor médico no pueda ejercer o no pueda determinar si un proceso fue bien o mal hecho. No, eso es un juicio de valor que no se hace en auditoría médica. O sea, si se necesita hacerlo, se necesita legalizar el asunto vía denuncia, se nombra un perito y ese es otro asunto, eso ya no es auditoría médica. Pero no conlleva más allá. Pero en un proceso de facturación, de auditoría de facturación, donde no observaron la normativa, donde no siguieron los procesos, tienen el riesgo de ser glosados por la Contraloría. Y las glosas son bastante fuertes. En el escándalo que se saltó a nivel nacional de esta empresa, fueron algunos millones de dólares que todavía se están resolviendo. Entonces, menciono esto no para asustarles, pero sí para que pongan atención en los preceptos. Desafortunadamente, desafortunadamente, el sistema actual de auditoría del país no está tan avanzado. Son pocas las experiencias, como me imagino este curso es lo que pretende, de dar alguna racionalidad científica. Les estoy mencionando que a nivel nacional arrancó como el tema como tal en el año 2009 aproximadamente. Han transcurrido 10 años y solo realmente en los dos o tres últimos años se ha realizado algo de estudios formales en el tema, como auditoría, como auditoría de servicios de salud. Tradicionalmente, solo las personas que pudieron autoformarse en el exterior, porque los países que ya tienen avanzado en este tema son Argentina, Colombia, Costa Rica, básicamente. A nivel latinoamericano, ahora Chile. Pero al no tener una formación, era solo una especie de transmitirse los conocimientos del profesional que realizaba auditoría de facturación a los nuevos incorporados y qué personas se incorporan. El estudio dictamina que alrededor del 70% de las personas que ingresaron a hacer auditoría de pertinencia en las instituciones públicas, sobre todo, eran profesionales que salían de la medicatura rural o aquellos que no entraban al posgrado médico. Entonces, no teníamos una formación a ciencia cierta en estos temas, a pesar de la importancia. Listo. Entonces, debe quedar claro la importancia de aprender el módulo, de aprender el marco normativo. Ese es el motivo de que las clases presenciales, más que una evaluación, sea poner en práctica con los diferentes grupos el proceso como tal, para luego que ustedes se eviten inconvenientes. ¿Alguna inquietud? No. Avanzamos. Hola. Sí. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, doctora Pacheco, yo trabajo aquí, Esquevedo. Sí, sí tengo novedad, porque, o sea, inquietud, porque como usted dice, es verdad, el salón nos lanza a auditar, y al menos la institución también, y lo que yo estuve buscando, tampoco creo que está hasta aprobado, un manual exacto, una guía exacta de cómo hacer las auditorías, tanto de la pertinencia médica y de la facturación. Sí, no existe. Y aparte de eso, vemos pocas personas, porque por ejemplo, imagínense, en mi unidad soy la única que hace con un equipo de más o menos 600 personas que trabajan en mi unidad, y a lo que yo llamo producción, a todos los ingresos hospitalarios, no hay en ningún mes, por más que pasen las ocho horas, un poco más sentadas, revisando historias, revisando la operación, no se avanza a cubrir todo. Ya, a ver, no existe formalmente un documento o un manual de procedimientos de cómo hacer auditoría. La institución, el IES, lo sacó uno en el año 2008, al nivel del seguro de salud, que era el manual de procedimientos de auditoría. Sin embargo, con el advenimiento o la conformación de la red pública integral de salud, que también lo vamos a hablar, se emitieron instructivos desde la red pública, básicamente desde el Ministerio de Salud Pública. Y esa es la normativa legal en la que nos basamos. Es la normativa legal que también es una herramienta. Entonces, vamos a ver, en su caso, yo la entiendo. Y algo que me olvide mencionarles, y que usted me hace acuerdo. ¿Alguna vez se determinaba que el hecho de ser auditor médico seríamos la mamá de Tarzán? ¿O seríamos Superman? ¿Por qué? Porque nuestro campo es ilimitado. ¿Y por qué es delimitado? Porque si bien es cierto, a ver, vamos, un traumatólogo, un ortopedista y traumatología, se van y se especializan en esa área. Un anestesiólogo en todas las técnicas de anestesiología, un cardiólogo en todo lo que es cardiología. Yo alguna vez preguntaba, cuando daba la maestría, si a un cardiólogo que ya tiene forma, al revés, a un traumatólogo que ya tiene como 30 años haciendo traumatología, yo le pongo a leer un bloqueo de segundo grado en un electrocardiograma, difícilmente me lo va a leer. ¿Por qué? Porque están especializados en su materia. Sin embargo, auditoría médica, no hay auditoría médica de ginecología o auditoría médica de pediatría. No, es auditoría médica de toda la intervención médica. Entonces, por lo tanto, seríamos unos genios porque sabríamos de todos los temas. Y no es así. Lo que debemos saber es, primero, las herramientas que debemos utilizarlo y el cómo buscarlo. Porque imagínense, a ver, doctor, usted en el hospital de Quevedo, tiene al supertratante que existe en todo el hospital, el supermédico tratante especialista, jefe de servicio desde hace 20 años. ¿Cómo le objeta un procedimiento? ¿Cómo le puede decir usted, señor doctor Juanito Pérez, lo que usted está haciendo no era pertinente? Y al no ser pertinente, le acarreó un inconveniente económico en la institución. ¿Cómo usted confronta eso? Entonces, la idea de este módulo es tener las herramientas, saber dónde buscar y cómo confrontar. Y este momento, ante la ausencia de un manual, ante la ausencia de un manual específico de procedimientos, tenemos la normativa legal. Esa normativa legal es la que vamos a revisar. La clase del día de hoy solo es súper general, solo es muy como para darles la introducción y mis cuinos en el tema. Las semanas que vienen vamos a analizar todos ellos. Y de alguna manera con eso usted quedaría salvado. A ver, ¿cuáles son los objetivos del presente módulo? Vamos un poco. Conocer la calidad de servicios y valorar los factores que inciden sobre una buena marcha de los mismos. Analizar el trabajo médico en las diferentes áreas, con el propósito de conseguir eficiencia. Deben haber hablado ya y deben haber clarificado los ejemplos de eficiencia eficaz. Eficiencia hacerlo bien, rápido y eficacia hacerlo bien y hecho al menor costo. Insisto, me van a perdonar si les caigo mal, pero insisto en hablar del costo. Tenemos un problema de desabastecimiento. La compañera de Quevedo debe saber. El problema de desabastecimiento en las unidades es brutal, es bastante grande. Factores de esto. Primero, no sé allá en Quevedo como sea, yo estoy hablando de lo que conozco. Los directores no tienen conocimiento de lo que es la administración de salud en algunos de los casos, ni la parte administrativa, pero la médica. No existe control. El momento que ustedes hacen facturación se van a dar cuenta. A ver, como les daba el ejemplo del paciente de terapia intensiva por comerse un encebollado que le provocó una diarrea, una transgresión alimentaria. También en algunos momentos, yo les sugiero, doctora, haga una especie de investigación. Los pares de guantes que se utilizan en un procedimiento quirúrgico. Muchos van a decir, ah, doctora, un par de guantes, sume los pares de guantes por procedimiento por día, por semana, por mes, por año, por años. Vean la medicación que se reingresa a farmacia que el paciente no utiliza. ¿Y qué determinaron? De procedimiento, revisé justo uno porque tuvimos un caso que, a propósito de desabastecimiento de insumos, se acabaron los guantes de manejo. Entonces, estamos utilizando guantes quirúrgicos en todo procedimiento. ¿Sí? Y yo envié un informe, como usted dice, tampoco es para decir, así, tal vez, hey, esto está mal, sino indicando, informando las novedades y las inconsistencias. Entonces, todos tuvieron que emitir informes y justificar de por qué tantos guantes quirúrgicos utilizaban en este caso. Y también a mis compañeras autoridades, yo les dije, ¿dónde está el documento? En el que se diga que no tenemos guantes de manejo y que desde esta fecha está autorizado el uso de guantes quirúrgicos, porque esto sería un respaldo para nosotros. Hasta que lleguen los guantes, se ingresen al sistema, porque esa es otra. Pueden decir, llegaron hoy los guantes, pero desde hoy no los van a emplear, mientras no los puedan ingresar a los sistemas de bodega y puedan hacer los descargos respectivos. ¿Ya? Entonces, en el sumo sí he visto también, o sea, como yo digo, partes, partes, pero de todo entrego informes, cosas que no coinciden en descargos de pacientes, como tuve un caso de un paciente con una neumonía, en el que me descargaron vendas de yeso y apósitos como que si el paciente tuviera juiceras de prisión. Entonces, fue exactamente lo mismo, en un área de hospitalización. Envié el informe y todos pusieron sus descargos a como consideran que lo deben hacer. Por ejemplo, ¿qué pusieron uno? Ah, fue un error y por error dijiste mal y por eso descargué. ¿Ya? Y yo digo, ustedes ponen eso, pero cuando nosotros nos auditen todo esto fuera, cuando enviemos a la coordinación, porque nosotros acá en el que veo están atrasados en la cuestión de las auditorías de la revisión de los archivos, ya no, ¿sí? Entonces, están atrasados desde 2015, 2016, ¿ya? Digo, pero igual, cuando revisen esto, ustedes solo tienen que tener presente que en algún momento descargaron de más insumos que no concuerdan y que quizás, como usted dijo, ¿no?, la patradoría nos va a llamar a rendir cuentos, ¿sí? Porque no coincide, no coincide con la historia, no coincide con lo que pidió el médico, no coincide con la clínica del paciente, ¿sí? Y eso de lo que yo he podido, doctor, detectar, ya les digo, es muchísimo, pero cuando veo una, trato de hacer toda esa historia, una revisión completa, ¿sí? Y igual, si son procedimientos que omiten, por ejemplo, tengo un caso de una niña como este, de SPAC, ¿ya? Que no me la ingresan como SPAC, no me facturan la colocación de Yesus, me parece que fue la aplicación de Yesus. Si bien es cierto, alguien tal vez diría, ah, son como que poquitos dólares. No, porque como yo les digo eso, somos una unidad de negocios y yo tengo que devengar mi sueldo, o sea, recuperar lo que están pagándome a mí, ¿sí? Lo que yo estoy invirtiendo en consultas, que yo más o menos lo analizo de esa manera, ¿sí? Y lo que esa consulta me genera que son extras, que son más, porque no toda consulta debo salir con receta, no toda consulta debo salir con pedido de exámenes de laboratorio e imagen, y no toda consulta tengo un procedimiento, ¿sí? Pero por lo menos, por lo menos, ir con eso, porque esa es como que mi base, pues estaría para yo seguir trabajando. Pero si yo no cumplo, si yo no atiendo a pacientes, si yo no amplio a gente, si yo no justifico, yo soy la que después, yo se los pongo así a mis compañeros, yo soy la que después voy a tener que hacer lo mismo que sí hace ahora, pero solo. Sin enfermera, sin auxiliar, sin personal de limpieza, sin guardia, ahorita sin chalecos rojos y cosas por el estilo, ¿sí? Pero si usted no lo hace bien, poco a poco, por donde la cuerda es más delgada, de ese decir yo, se va a cortar, ¿sí? Hasta que quizás seamos nosotros los que por cuestiones presupuestarias vayamos a tener que salir. Yo se los pongo así, o sea, soy muy frontal en decidirles qué es, y eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, me gustó dos puntos que usted lo tomó, o así, dos puntos de su intervención. Bueno, la primera, empiezo por la última. Sí, o sea, lasimosamente, el no tener, insisto, por eso estamos mal, como país, estoy hablando como país, por eso los sistemas, el sistema sanitario de salud en el país está muy mal, porque el no cuidar los recursos ha determinado un excesivo costo de atención en salud que no puede ser manejado hoy. Lo siento, no puede ser manejado hoy con los recursos. Tenemos a nivel ministerial la baja de los precios del petróleo que determinó disminución de asignaciones presupuestales al Ministerio de Salud. Esta baja a nosotros, pero alí es de que nos afecta. Bueno, si nos afecta como país, porque a la final, el hecho de no tener recursos económicos por depender exclusivamente del petróleo, da que el ministerio no puede hacerse cargo de los pagos por prestaciones de catastróficas y atenciones a jubilados. Entonces sigue habiendo demasiados, sigue aumentando la disminución de recursos. Entonces, el segundo punto, que el que me gustó del suyo, es sí, o sea, hay que ver la sostenibilidad. Finalmente puede ser el trabajo de uno, pero también, si ya pensamos un poco en macro, es hablar de la sostenibilidad del sistema de salud. Y el primero, algo tan simple, porque para todos los compañeros del foro, alguno puede pensar, sí, pero algo tan simple como guantes, no, no solo es el volumen, un guante, dos guantes, tres guantes, y luego en los años, no. Pero algo que inicia con algo tan simple, como el análisis de un proceso correcto de facturación de guantes de manejo, es obligatorio enlazarlo con uno de calidad. Porque no solo es decir, a ver, porque alguien está haciendo control de insumos, también me gustó el punto que usted lo abordó, y eso no es del IES, eso es a nivel nacional, todo el mundo se queja de que no hay gasas, no hay jeringuillas. Y yo cuando he preguntado, nadie me puede responder, ¿y alguien está controlando? ¿Alguien está controlando cuántos guantes se usa, cuántas gasas se utilizan, cuántas jeringuillas se utilizan en cada procedimiento? Doctor, pero de salud, claro. Pero si estamos haciendo una sutura, no me vengan a decir que un médico en una sutura utiliza seis pares de guantes, cuatro jeringuillas de 10 centímetros, 25 pares de gasas, estoy exagerando, discúlpeme, no, no estoy exagerando. Los compañeros que han hecho auditoría en prestación hospitalaria, y algunos cuando lo vayan a hacer, se van a dar cuenta que sí hay casos de esto. Entonces está ligado todo, lo que empezó como un par, como de alguna manera hacer control de pares de guantes, por así decirlo, de algo simple, debe aterrizar, y esa es su obligación después del curso. Porque en teoría lo que se está pretendiendo en este momento es dar conocimiento científico de algo empírico, que es lo que le decimos cómo se han formado la mayoría de autores a nivel país, o sea, el más antiguo algo les enseñó, y ese cuando salió le dejó enseñando a un nuevo, y así sucesivamente no, la idea es darle valor científico. Y la tarea no solo es hacer, insisto, auditoría diferenciada, calidad, campo, facturación, no, sino integrarlo. El asunto de los guantes, ¿saben dónde debe terminar? Debe terminar en auditoría de calidad de la prestación. ¿Cómo se están utilizando los guantes? ¿Cuántos guantes? ¿Por qué se los utiliza? Existen normas, protocolos, me imagino que también ya hablaron en auditoría lo que es una norma, lo que es un protocolo, lo que son actividades que pueden ser realizadas propias y validadas por la institución. Entonces va ligada, auditoría de facturación que era el uso de guantes, debería ir ligada a un proceso posterior a esto que sería implementación del sistema de calidad de la atención, no sé, de la atención de este caso, y unido todavía a un análisis del sistema de administración del hospital. Entonces, la idea, insisto, después de todo esto, es aterrizar en que ustedes tengan las herramientas para hacerlo. Y el compromiso que les debería quedar a ustedes, más allá de la nota, el cartón, la graduación, el brindis, y todo lo que quieran al finalizar del curso, es que con los conocimientos puedan aportar a sus lugares de trabajo, si es que ya los tienen, o establecer guías donde vayan a trabajar. Avanzo un poco. Objetivos, conocer la calidad de servicios, analizar el trabajo médico en diferentes áreas, y coordinar los aspectos referentes a la investigación. Y listo, aquí hacemos un pared técnico, porque me indicaron que se carga de 10 a 10 diapositivas, son 30, así que acabamos las 10. En un minuto me cargan las siguientes, listo. A ver, ¿qué hago? Ahí es en la flechita. Flecha. Ya, ponga examinar. Examinar. Cargar desde mi equipo. Cargar desde mi equipo. Y ahí usted se va donde usted tiene su diapositiva, en este caso sería 2.1. Listo. Ya, gracias. Gracias. Listo, continuamos. A ver, ya en el marco científico del tema que estamos hablando, la calidad de atención médica está definida por la OMS como un alto nivel de excelencia profesional. Nuevamente, uso eficiente de recursos, un mínimo riesgo para el paciente, un alto grado de satisfacción y el impacto final en la salud. Estas son las dos variables que en este módulo nos conlleva. Uso eficiente de recursos, con lo que mencionaba en la pequeña conversación de la diapositiva anterior. Impacto final. Impacto final. ¿En qué consiste su trabajo en este campo específico de auditoría de facturación? ¿Cómo el uso eficiente de recursos en su lugar de trabajo conllevan a un impacto final? Y el impacto final, como les dije, a ver, algo tan simple como unos guantes de manejo pueden determinar en un protocolo de atención, qué sé yo, si los guantes de manejo fueron el área de emergencia, en la instalación de un protocolo de atención de emergencias de un determinado tipo de pacientes. Entonces, el uso eficiente de recursos, ¿qué impacto final genera en el sistema? Hacia allí es donde vamos. Un poco la visión global de auditoría médica, solo para irnos ubicando en el tema. Básicamente, si ustedes pueden ver el gráfico, me imagino que si ven que se mueve la flecha, el cursor. Básicamente, el cuadro de auditoría médica es el siguiente, más o menos variaciones. Primero, tiene ingresos, como ustedes pueden ver, y egresos. Los tipos de auditoría médica, generalmente, conocimiento médico se revisa, el conocimiento médico, la práctica profesional, que al final es considerado como un arte, una técnica, qué tanto sabe, qué tan idóneo es el profesional. Se ve los procesos de administrativos, profesionales, hospitalarios, se ve la modalidad, se puede ver la implementación y los instrumentos de abordaje, mecanismos primarios y otros. Todos estos son auditoría médica. Y aquí está incluido, facturación, calidad y terreno, que básicamente son los grupos generales. Pero para todo, para estos tipos, para todos, o sea, para todas las intervenciones que hacemos, porque a ver, si vamos a hacer auditoría de facturación, vamos a evaluar el conocimiento médico, él es claro, pues, porque en el caso, en el caso de los guantes, vamos, el ejemplo más simple que lo hemos topado, y es muy bueno como ejemplo práctico, qué tanto sabe, supongamos que hablemos de guantes quirúrgicos, en un proceso de sutura, no puede, pues, no utiliza técnica, la técnica correcta, hace que el guante se rompa, hace que utilice más allá de los que necesitan, entonces, en auditoría de facturación del conocimiento médico, claro, estamos observando de alguna manera, en auditoría de calidad, vemos, claro, porque que un paciente no utilice una técnica correcta, significa que eventualmente, podríamos tener un, antes se llamaban hiatrogenias, por cierto, era un error que no era causado voluntariamente, ahora se llaman efectos adversos, vamos actualizando los términos, supongamos, un conocimiento médico no adecuado, aparte de un problema de facturación, puede generar un evento adverso, por lo tanto, vamos a evaluar de alguna manera, el proceso de acervo y donedad, por lo tanto, también está ligado a práctica profesional, y que tal que los guantes estaban, los guantes, porque eso también nos toca ver, para los compañeros que hicimos la rural, en el Ministerio de Salud Pública, hace unos 10 años atrás, observábamos que teníamos derecho, a un par de guantes al día, es decir, que si nos equivocábamos, estábamos fregados, pero que pasa, en algunas unidades del IES, en esa época, les estoy hablando, hace unos 10 años, habían guantes para regalar, o sea, no era lo mismo, en una unidad del MSP, que teníamos una caja, con las del IES, que tenían 10 o 20 cajas de pares, entonces, este proceso administrativo, influye, sí, porque también el proceso, es un poco, yo tengo más guantes, y no hay problema, entonces, también evaluamos, la parte técnica administrativa, que desemboca en calidad, también calidad, y en modalidad, y también en la implementación, y de la manera, como se lo aborda, y que tiene que ver esto, con auditoría de terreno, claro, pues, porque el lugar, donde se realiza el suceso, que vamos a investigar, es campo, alguien me decía, por ejemplo, queremos hacer un estudio retrospectivo, queremos hacer auditoría, porque, estamos observando, este momento en bodegas, que se ha generado, demasiada salida de guantes, ojo, que estoy hablando, de algo muy simple, imagínense lo que es, ya, procesos, equipos médicos, prótesis, etcétera, etcétera, estamos viendo, que en bodega, cerramos el año, 2018 de diciembre, y vemos, comparativamente, en el 2017, en el 2018, salieron de bodega, 15 mil pares de guantes, y en el 2017, salieron, 8, no sé, con el mismo número, de pacientes, atendidos en ese periodo, entonces, algo pasa, entonces, hay que hacerlo, estudio retrospectivo, pero no, pero como voy a ver, si los guantes, ya fueron hace, un año atrás, como vemos, eso ya tocaría, hacer investigación estadística, entonces, investigación de campo, a donde quiero ir, la investigación de terreno, no es del lugar físico, como tal, sino la manera, en la que se hace, el ir a revisar expedientes, ir a ver los partes, de enfermería, ir a ver las adquisiciones, ir a ver las historias clínicas, porque toca analizar, si el proceso fue complicado, que se yo, justo ahora, se aumentaron las complicaciones, en el 2018, que motivó a utilizar, más pares de guantes, etcétera, 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 es una revisión estadística, pero es auditoría de terreno, que determina, una auditoría de facturación, y que sería, debería ser determinante, en generar un proceso, de auditoría de calidad, entonces, insisto, todos los procesos, están ligados, ahora, tenemos dos entradas, para la realización, de todo el proceso, de auditoría médica, por eso es que, si ustedes ven, la mayoría de diapositivas, no dice auditoría médica, de facturación, no dice auditoría médica, porque todas están ligadas, luego específicamente, el tema de auditoría de facturación, son las herramientas de abordaje, pero, todo el tema, está ligado, auditoría médica, como tal, si tenemos, dos entradas claves, para cualquier tipo, de auditoría, que haga, que son, el utilizar, herramientas, y el cuerpo normativo, no pueden hacer, un trabajo, de auditoría, si no tienen, cuerpo normativo, se van, presos, no podemos, ir, más allá, de lo que la ley, nos permite, los funcionarios, públicos, IES, ISPA, ISPOL, MCP, SPAD, el que ustedes quieran, los funcionarios públicos, por ley, podemos hacer, sólo, lo que la ley, nos dice, las glosas, de contraloría, vienen por ese lado, nos glosan, porque no, hacemos, lo que la ley, los manuales, los estándares, las herramientas, los acuerdos ministeriales, nos indican, los funcionarios, privados, pueden hacer, todo lo que quieran, menos, lo que la ley, les impide, ese es el criterio, general, de los trabajadores, que estamos inmersos, en el Ecuador, los funcionarios, públicos, hacemos, sólo, lo que la ley, nos permite, y los funcionarios, privados, hacen todo, menos, lo que la ley, les impide, por lo tanto, no pueden, realizar, un trabajo, de auditoría, si no tienen, el cuerpo, normativo, legal, existente, en qué, fundamentan, un examen, de calidad, llámese de calidad, análisis, de pertinencia, clínica, un caso, de hiatrogenia, un caso, de mala praxis, una posible, una posible, hiatrogenia, un posible evento, adverso, en un paciente, si no tienen, el marco legal, establecido, no es cuestión, de lanzarse, a mí me dieron, el título de auditor, porque créanme, que yo he visto, bastantes, de alguna manera, el que a uno, le digan, que es auditor, médico, no sé con ustedes, pero de lo que yo he visto, a algunos les sube bastante, la autoestima, porque uno puede entrar, tiene acceso a todo el historial, el hecho de poder yo confrontarme, con un tratante, con la mamá de los pollitos, de un hospital, y el poder hacerle ver, o corregir errores, si da como para que uno, suba un poco de estatus, y he visto casos, que al no apegarse, a un cuerpo normativo, legal, terminan denunciados, entonces, primera herramienta, existir, un cuerpo normativo, los vamos a, los vamos a revisar, y las herramientas, generalmente, las herramientas de trabajo, consisten en indicadores, y estándares, que se obtienen, de varias fuentes, entonces, estos son los elementos, que vamos a considerar, vamos a empezar a revisar, cuerpo normativo, y herramientas, vuelvo a repetir, por Dios, no se metan a hacer, un estudio, análisis, o investigación, o caso de auditoría médica, de terreno, facturación, o de campo, si no tienen, cuerpo normativo, cuidado, empezamos con el cuerpo normativo, a nivel, un poco de ejemplo, de la, como les vuelvo a decir, la institución más grande, del país, que se encarga del tema, aseguramiento, en nuestro caso, todas las auditorías, que se realizan, a nivel de la aseguradora, la aseguradora, es, como yo les dije, uno paga, uno es trabajador, un trabajador, ustedes saben, que tiene un aporte, un jubilado, ya trabajó, aportó, para atención en salud, la bola de veces, un afiliado voluntario, aporta, para atención en salud, y, por lo tanto, todos están inmersos, en la ley de seguridad social, ya les digo, en este momento, estamos atendiendo, casi 8 millones de dólares, y por, 8 millones de, perdón, de pacientes, de afiliados, y por ser un número, bastante grande, el marco legal, en el que basamos, nuestro trabajo, está diferenciado, en dos partes, lo que es, el prestador, del servicio de salud, que son nuestros hospitales, y el financiador, el financiador, es el que da la plata, el financiamiento, es el seguro de salud, es la unidad, en la que yo trabajo, es el lente rector de salud, en el IES, en los sistemas de aseguramiento, es el que da la plata, da la plata, por una prestación, da la plata, por una prestación, a nivel del ministerio, el financiador, es el ministerio, de salud pública, es el ministerio, de economía, y los que dan la atención, son las unidades, del MSP, en nuestro caso, las unidades, proveedoras, de salud, son nuestros hospitales, internos, y la red, de prestadores privados, el marco legal, en el que nos desenvolvemos, como IES, es la ley de seguridad social, aquí está mencionado, el artículo 115, esto solo por ejemplo práctico, esto de alguna manera, es la base legal, en la que yo pongo, en todas mis auditorías, por interés general, ya vamos a ver, la que nos interesa a todos, IES, ISPAN, MSP, Veritas, Ecuasanitas, todas, esto solo es de alguna manera, demostrativo, aún así, imagínense ya, en el año 2001, aunque les dije, que el proceso de auditoría médica, arranca en el año 2000, 2009, la ley de seguridad, le determina, que las unidades médicas, del IES, es decir, nuestras unidades, a la compañera de Quevedo, esto le cae como anillo del dedo, son dotadas, de auditoría administrativa, y financiera, y, mire lo que dice aquí, en todas las unidades, médico asistenciales, cualquiera sea su nivel, de complejidad médica, habrá un director técnico, que será un profesional, médico de especialidad, experiencia, gestor, y auditoría, de servicios médicos, asistenciales, la ley de seguridad, del 2001, determinaba, que los directores médicos, deberían tener conocimientos, de auditoría médica, ahí va la pregunta, se cumple, no sé, no sé, ahí sí, ya les dejo abierto el tema, pero, ese es el marco legal, entonces, estamos amparados, en que no hacemos auditoría médica, en todos los tipos, porque queremos hacerlo, es una disposición legal, si bueno, avanzamos un poquito más, títulos y conocimientos, en administración de salud, la ley de la seguridad social, en el artículo 126, ya establece funciones, de auditoría médica, ya en el IES, se determinaba, la auditoría médica, tendrá su cargo, el examen objetivo, sistemático y periódico, del cumplimiento, de los protocolos, de diagnóstico, terapéutica, y prescripción farmacológica, y el establecimiento, de responsabilidades, por inobservancia, de las normativas, del instituto, sobre las materias, también tendrá su cargo, la investigación, de los casos de hiatrogenias, ya les dije, que cambió, ahora son efectos adversos, y o de mala práctica médica, la misma, que deberá ser resuelta, y concluida, en un plazo, no mayor de 120 días, a donde quiero ir, ya existía el marco legal, no existe el proceso, auditoría, lo cual es gracioso, no existe el proceso, de auditores formados, porque insisto, se instaló en el año 2009, pero en el 2001, la ley de seguridad social, ya daba, que se deba, que se debe realizar, auditoría médica, tanto para la, tanto para las inscripciones, tanto para el control de facturación, cuanto a la calidad asistencial, así que el marco legal, ya lo existía, vuelvo a repetir, lo que les dije, hace un momento, porque el IES, lo empezó, el IES de Elispa, y el Ispol, porque somos un sistema, de aseguramiento, se paga una prima, en este caso, lo que nos descuentan, por una tensión, que debe ser controlada, la ley de la federación, ecuatoriana, ya en el año 79, claro que hay actualización, lo que les estoy indicando, es solo como, porque la parte legal, que a la que me hacía referencia, cuidado en hacer auditoría, sin el marco legal, vamos a ver, posteriormente, esto es solo para darles una idea, desde cuando, ya se hablaba del tema, en la ley de federación médica, en el año 79, ya ponía, ya se colocaba, ya colocaba en su artículo 3, controlar el ejercicio, de la medicina, en los aspectos, ético, científico, y técnico, ahí sí, lo que nos interesa, a ver, entonces, el tema de facturación, el tema de auditoría, como tal, no es nuevo, ya se, como ustedes ven, desde el año 79, la ley de federación médica, ya hablaba de control, y era necesario, ahora lo interesante, de este país, es que a pesar, de que ya se estableció, la necesidad, desde el 79, 80, que ya han pasado 80, que 30, 39 años, o ya vamos a cumplir 40 años, desde que la federación médica, determinó esto, no se ha avanzado, las experiencias, que este momento tenemos, son escasas y pocas, en los procesos, de formación de auditores, sin embargo, ya existía, la ley de seguridad social, desde el 2001, ya determinaba, es más, determinaba, que los perfiles, de director médico, deben ser de profesionales, en salud, con formación, en administración, economía de salud, y con conocimientos, de auditoría médica, y lo cual es necesario, claro, como puedo tener, un director médico, en una unidad, que no sepa auditar, esperemos, que las cosas cambien, de alguna manera, el ministerio de salud pública, si lo está haciendo, y de alguna manera, los jefes de servicio, por lo menos, en el futuro inmediato, se va a buscar, en este sentido, profesionales, y ojo, no estoy hablando, porque a ver, podemos tener, profesionales, que están en el curso, que no son médicos, claro, la visión es otra, pero el fin, es el mismo, porque de alguna manera, yo tengo una enfermera, que me hace auditoría médica, bueno, auditoría de pertinencia médica, en procesos, que no son médicos, obviamente, como el resultado, de comparar, exámenes de imagen, determinaciones de laboratorio, contrastadas, con lo que nos ofrece, el prestador, hace auditoría de calidad, sobre, sobre, clasificación, de desechos, auditoría de calidad, sobre las guías, son las infecciones, de las que antes, se llamaban infecciones, las nosocomiales, son las infecciones, asociadas, a la atención sanitaria, antes se decían, nosocomiales, no, ya no se llaman nosocomiales, se llaman IAS, infecciones asociadas, a la atención sanitaria, entonces, si, el abordaje es diferente, el tipo es diferente, el fin es del mismo, listo, ahora si, lo que nos interesa, la normativa nacional, estas, a ver, tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, estas, 7, normativas, dadas por el ente rector, que es el ministerio de salud pública, y ya oficializadas, a través de la red pública, integral de salud, son, de estricto, cumplimiento, son, de obligatorio, cumplimiento, cuando la compañera, de que vedo, nos indicaba, la ausencia de un manual, no, no existe manual, de procedimientos, de auditoría, son estos, de auditoría médica, de auditoría de facturación, y básicamente, de auditoría de facturación, esta es la normativa nacional, que como vamos a ver, en el transcurso de estas clases, también se transforman en herramientas, entonces, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tienen que ser manejados, en su totalidad, por ustedes, más, como se dice, tradicionalmente, que el padre, nuestro, si no los conocen, pero tampoco se trata de leer, porque hay que entenderlos, son normativas técnicas, son normativas legales, técnicas, si no los conocen, no pueden trabajar, si han estado trabajando, sin conocer, a cabalidad, o en su totalidad, y están haciendo auditoría, espero que tengan, la buena suerte, de no haber, inobservado, lo que dice, esta normativa, porque la Contraloría General, del Estado, va a ir contra esto, vuelvo, insisto, funcionarios públicos, hacemos, solo, lo que, esta ley, nos permiten, auditoría médica, funcionarios privados, pueden hacer, lo que deseen, excepto, lo que, esta normativa, les diga, que no pueden hacer, entonces, esto si compañeros, tiene que quedar, sumamente claro, tienen que dominar, estos temas, para, auditoría, de facturación, que es la más importante, recordarán, lo que les dije, en el sistema, nacional, en el Ecuador, el 90, si no es el 95, pero bueno, dejemos en el 90, el indicador más bajo, el 90%, de las actividades, de auditoría médica, son, auditoría, de facturación, es decir, que, esta normativa, es la que van a necesitar, en el 90%, de su trabajo, y, esta normativa, es la que van a utilizar, en el 99%, de los casos, del 10% restante, el 99%, de ese 10% restante, para auditoría, de calidad, y de terreno, ¿cuál es la, normativa nacional? Primero, cada uno de estos, vamos a analizar, esto, de esto se trata, el módulo, y revisándolos, porque no solo es de leer, insisto, hay que saber, entenderlos, primero, el convenio marco, el 00011, este convenio, si es que no, me equivoco, creo que fue en el año 2015, ya voy a revisar, un poco antes, que es el convenio marco, el convenio marco, es el convenio, de red pública, integral de salud, en la cual, el ministerio dije, a ver, juntémonos absolutamente, todos los que hacemos salud, de manera pública, en el país, hasta antes del convenio marco, no es el instructivo, de la red pública, esa es otra cosa, es el 001, que ya vamos a ver, el convenio marco, fue el primer paso, fue la firma, de un convenio, entre el ministerio, de salud pública, el IES, el ISPA, y el ISPOL, y a la firma, de estas instituciones, se crea, la red pública, integral de salud, que es la red pública, integral de salud, alguien lo sabe, que es la RIPs, no, yo mismo, la red pública, integral de salud, es la unión, de todas las instituciones, públicas de salud, de alguna manera, nos pone, las reglas claras, nos pone las reglas, para que todos, podamos recibir atención, anteriormente, anterior a este convenio, marco, el marco estructural, de salud, en el Ecuador, se basaba a través, del sistema nacional, de salud, del CONASA, que alguno debe haber escuchado, del consejo nacional, de salud, pero seguíamos siendo, entidades independientes, entonces, el ministerio, tenía sus programas, sus políticas de atención, el IES, tenía su normativa, por ejemplo, las tipologías, tradicionalmente, el ministerio de salud pública, que era, el puesto de salud, el centro de salud, el subcentro de salud, y sucesivamente, en el IES, las unidades, se llamaban, unidad de atención ambulatoria, o centro de atención ambulatoria, teníamos nomenclatura diferente, cada una con sus camas, cada uno con su maneja, cada uno con sus sueldos, unos ganaban más, otros ganaban menos, cada uno tenía sus políticas, los unos vamos por allá, los otros vamos por acá, el ISPA igual, el ISPA, a través de la firma, del convenio marco, el 0011, donde de alguna manera, da inicio a la red pública integral, de salud, todos, nos ponemos, en el sistema, con las mismas reglas de juego, utilizando, las herramientas, para el efecto, aquí es donde el ministerio, empieza a hablar de costos, el ministerio, como yo les dije, le da lo mismo, a un paciente, atender a uno, que a mil pacientes, en un día, porque la asignación, es oposición, no, eso está cambiando, y va a cambiar, la unidad, va a empezar a recibir, en función de la producción, y esa producción, obviamente, a ver, les doy un ejemplo, en unidades de primer nivel, el servicio más rentable, es el de terapia física, claro, le meten a una persona, y le hacen 500 compresas, láser, magneto, terapia, y yo como sé, cuántas son justificadas, ahí entra la auditoría, de facturación, y este es tu trabajo, ver que un servicio, que un proveedor, de salud, no me esté, no me esté realizando, cosas que no deba hacer, y que no se justifican, listo, eso que lo hacíamos, tradicionalmente, los 3, 10, 10 países, ahora lo tiene que hacer, el ministerio de salud pública, segundo, cuál es el segundo punto, de este convenio marco, que todas las instituciones, podemos, recibir pacientes, entre nosotros, es decir, un afiliado del ISPA, va del ISPA, va a ILEES, uno del IS va al MSP, uno del MSP, va al ISP, por si se puede, eso es lo que se determina, es, los pacientes, atendiéndose, en todos los sitios, en todas las unidades públicas, y luego nos cruzamos cuentas, es decir, luego nos facturamos, porque insisto, toda la atención en salud, tiene un costo, como nos facturamos, a través de auditoría, de facturación, ese es el trabajo, que estamos haciendo, por eso se nos ha incrementado, el trabajo, de los 12 mil, expedientes, de prestación externa, que yo reviso, el ministerio, afortunadamente, digo afortunadamente, por quien, por quien no me representa, un trabajo todavía al inicio, las normativas, dan que todavía, el primer nivel, no se audita totalmente, de las 12 mil, expedientes de prestación, de la red complementaria, ajena al IES, menos las unidades internas, aproximadamente, 2 mil, son del ministerio de salud, y 10 mil prestaciones privadas, de la red privada, clínicas privadas, entonces, yo ya audito, pacientes, yo ya audito, pacientes, del MCP, al revés, en las zonas del MCP, un afiliado al IES, que se atendió, por A o B, o C circunstancia, en una unidad del MCP, ya está siendo auditado, por el MCP, eso ya desde hace, un par de años, ya de manera, más integrada, más completa, entonces, que inició todo esto, el convenio marco, este convenio marco, si es informativo, insisto, ya tuve la oportunidad, de dar una, un par de clases, en el curso anterior, en el curso anterior, de auditoría médica, y les decía esto, a los alumnos, deben entender, que ustedes pueden haber, hecho auditoría, los últimos 5 años, pero si lo hicieron, de manera empírica, no es más allá, que el residente, de un posgrado, de hecho, que por estar 10 años, en el mismo servicio, haciendo las cosas, más repetitivas, aprendió, a nivel, si hay alguna compañera, enfermera, me va a entender, alguien decía, no, pero es que una auxiliar, a veces las auxiliares, pelean, las auxiliares de enfermería, pero nosotros, sabemos dar medicación, igual que las enfermeras, entonces, para que estudien 4 años, en la universidad, pues, para que se tienen, una licenciatura, es por el carácter científico, entonces, de alguna manera, con auditoría, pasaba esto, era de manera empírica, haciendo lo que se nos ocurría, por alguien, por alguien que nos dijo, cómo hay que hacer, entonces, la idea es dar racionalidad, y si bien es cierto, el convenio marco, no tiene, nada que ver, en la parte práctica, pero sí, pues, esa es la parte científica, es la parte, ah, bueno, yo tengo un curso de auditoría médica, sé de qué se trata el asunto, y por dónde va, entonces, sí, deberían revisarlo, el convenio marco, esta firma, de este convenio, aterriza, puntualmente, en una herramienta, que se llama, el instructivo, de relacionamiento, vi que en los temas, le ponían el 001, no, el 001, fue inicial, ya evolucionó, que es el acuerdo ministerial 001, el acuerdo ministerial, son las reglas del juego, es decir, ya les dije, IES, ISPA, ISPOL, MSP, todos nos prestamos servicios, pero yo, como sé, pues, a ver, vamos un ejemplo, para mí, como ministerio de salud, me interesa, que mis pacientes del IES, reciban solo 10 sesiones, de terapia física, y me reconozcan, como 10, el del IES, puede decir, no, a mí me interesa, yo creo que un paciente, con 5 salen, no, solo 5, y el del ISPA, no, yo creo que si va a un beneficiario militar, con 8 sesiones salga, no, entonces, el 001, puso las reglas para todos, y luego, eso se compensó de alguna manera, en el tarifario, que ya vamos a ver ejemplos, sesiones, se reconoce en 10 sesiones, de terapia física, aquí, en el ISPA, por eso reconocemos, por eso reconocemos, una más, no pagamos, necesita una más, tiene que hacer un alcance, una epicrisis, tiene que hacer un alcance de más atención, etcétera, otro, a ver, yo requiero que para la presentación de auditoría médica, yo quiero que me adjunten, en la historia clínica, y que me den los resultados de laboratorio, eso dice el IES, el MSP, no, yo quiero solo que me den una epicrisis, el ISPA dice, no, yo para el pago, solo quiero que me den una nota de devolución, no señores, el 001 determinó las reglas del juego entre todos, ese es el acuerdo ministerial 001, estableció las reglas de claras de juego, de cómo nos vamos a prestar, el 001, que fue concomitantemente con el convenio marco, evolucionó al 5309, todos son acuerdos ministeriales, por eso hoy es número, el acuerdo ministerial número 5309, el 5309 evolucionó al 137, tanto el 01, como el 5309, como el 137, son los mismos, es del mismo acuerdo inicial, que fue modificado en el tiempo, por ejemplo, en el acuerdo ministerial 001, decía, este acuerdo, las reglas de juego, fueron puestas solo para, segundo nivel de atención, segundo y tercero, no se hablaba absolutamente nada, del primer nivel de atención, entonces las cuentas que nos cruzábamos, la auditoría de facturación, la realizábamos solo a nivel de, hospitalario, hospitalario, segundo nivel de atención, el 5309, ya modificó, y abrió la posibilidad, y puso las reglas de juego, para primer nivel, pero se hablaba de un futuro, o sea, a futuro, vamos a hacer esto, se establecían las reglas de derivación, referencia, contra referencia de pacientes, en el 137, ya se empezó a hablar, de pertinencia médica, el 001, no habló absolutamente nada de esto, no ponía reglas, entonces yo, auditor del IES, que ya voy haciendo auditoría, a 10 años, yo creo, que voy a reconocer esto, esto no le reconozco, si reconozco esto, esto me parece que no debe ir, era la opinión, subjetiva, de cada auditor, y eso más, porque a nivel nacional, la última vez, que hubo un curso de especialidad, del IES, fue en el año 2010, en el año 2010, la institución, trajo a una universidad argentina, para dar un curso, en esa época, eran validados, los diplomados, de auditoría médica, a partir del 2010, hasta la fecha, jamás se volvió a dar un curso, y los auditores, de aquella época, creo que quedamos, solo como el 10%, de los que ingresamos, a la institución, pero lo hacíamos, de acuerdo a esos criterios aprendidos, el Ministerio de Salud Pública, se integra más o menos, a hacer auditoría, hace un par de años, ya de manera plena, con la intención de hacerlo, hace un poco más atrás, pero ya de manera plena, hace un par de años, y ellos dicen, no, para mí, yo reconozco esto, 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 listo, porque no había reglas claras, del juego, el 137, ya empieza a dar, reglas, de control de auditoría, lo que la compañera hablaba, el manual de procedimientos, que sí, que no, que reconozco, y que no reconozco, que me glosa la Contraloría, si es que no observo, o que no me glosa, o que voy a estar reconociendo, entonces, en el 137, ya se incorpora más, pero, frente al 137, sale este, que es el que está en vigencia, el acuerdo ministerial, 0091, del MSP, compañeros, hasta que esté en vigencia, este acuerdo, lo tienen que dominar, si no lo dominan, no pueden hacer su trabajo, les garantizo, que, de no entenderlo, de no dominarlo, corre en un 80%, de posibilidades de glosa, por parte de la Contraloría, así que, a los que no lo han revisado, les sugiero, se los descarguen, y los busquen, no sé cómo funciona, los grupos de alumnos, tengo todo el material, que lo suelo entregar, en las clases presenciales, pero hasta que esto se dé, deberían ver, está facilísimo, está en el internet, ahora todo hay ahí, acuerdo ministerial, 0091, de la Red Pública Integral de Salud, con eso vamos a empezar, el día jueves, a desglosarlo, a desmenuzarlo, eso es la biblia, para nosotros, de este momento, y no sólo, la ventaja, de este 0091, es que es más específico, en las reglas de juego, habla ya totalmente, de auditoría, médica, ya lo incorpora, como eje principal, de todo el proceso, y también, lo interesante, es que ya añade, y ya están involucrados, de manera más, que se puede decir, de manera tácita, los prestadores privados, es decir, a pesar que el acuerdo ministerial, 001, es decir, el que inició todo esto, ya mencionaba, que el instrumento, es para todos, públicos y privados, más así, alusión a los públicos, el 0091, ya integra, es decir, que las reglas de juego, entre instituciones, del sector público, y el relacionamiento, con los sectores privados, es del 0091, el 0091, no existe otra normativa, segunda herramienta práctica, y normativa, el tarifario, que es el tarifario, ya lo vamos a ver, el tarifario, es los precios, todo en salud, tiene un costo, todo en salud, tiene un valor, el tarifario, vigente, es el que salió, en el año 2014, que es el tarifario, el tarifario, no es sino, como yo lo denomino, el libro gordo, de PTT, es un libro, sumamente grande, aproximadamente, de unas 400 páginas, que deben dominarlo, no se van a aprender, las 400 páginas, sino donde, donde buscar, el tarifario, es, el instructivo, en el cual, se consigna, un procedimiento, y cuánto pagamos, por él, o cuánto cuesta, ejemplo, no sé, el procedimiento, el 902, que corresponde, a una consulta médica, el tarifario, dice que se paga, 10 dólares, eso es lo que pagamos, aquí, en Caluma, en Loreto, en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riombato, Colta, en Guamote, en Quevedo, en todos los lados, eso es el tarifario, es el menú, como yo le digo, es la lista, de valores, que se pagan, por procedimientos, y los procedimientos, están definidos, ya, están en este tarifario, todos los procedimientos, y tiene reglas, muy claras, porque no solo hay, qué lindo, facilito, para qué quiero, estudiar, o para qué quiero, analizar el tarifario, si me dice cuánto pagar, no, hay reglas del juego, hay reglas muy claras, del juego, cuando se reconoce, por ejemplo, visitas, visitas, de los tratantes, en un servicio hospitalario, cuando, hasta cuántas visitas, se puede reconocer, después de una cirugía, cuando, hay que pagar, por ayudante, cuando, se reconoce, el pago, por segundo, médico, cirujano, cuando, cómo se factura, el oxígeno, etcétera, 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 eso está en el tarifario, diferenciamos, el acuerdo 0091, son las reglas, del juego, el tarifario, es, la manera, en la que pagamos, están, los valores, por los que vamos a pagar, listo, aparte de esto, en el año, 2016, se dieron cuenta, de un pequeño error, error, yo tengo, aproximadamente, solo en mi hospital, y ojo, estoy hablando, de un hospital, de 120 camas, de Río Bamba, no sé, en el Carlos Andrade, Marín, no sé que vedo, cuántas camas tenga, el acuerdo, ministerial 0046, del año, 2016, determina, muestro, por qué, porque hay situaciones, que son imposibles, humanamente realizables, a ver, vamos con el ejemplo, de Río Bamba, hospital de 120 camas, me genera, aproximadamente, 9000 pacientes, 9000 pacientes, para ser atendidos, aproximadamente, cada paciente, tiene tres procedimientos, un procedimiento, es un algo, que se le hace, un algo, que se le hace, por ejemplo, es un examen de laboratorio, es un examen de imagen, eso es un algo, por ejemplo, un paciente, tiene mínimo, tres procedimientos, que son que, un examen de laboratorio, uno de imagen, y una receta, son procedimientos, del despachar una receta, es un procedimiento, no es cierto, entonces, estamos hablando, de aproximadamente, 9000 pacientes, no es cierto, por tres procedimientos, mínimo, porque algunos tienen más, póngase que tenga terapia intensiva, póngase que tengan interconsultas, póngase que tengan algunos, calculadora a la mano, para los que tengan calculadora, 9000 pacientes, aproximadamente, por 3000 procedimientos, en promedio, estamos determinando, que tengan 27000, procesos, o 27000 procedimientos, por revisar, verdad, ya, multipliquemos, ¿cuántos minutos, minutos en promedio, para revisar, a cada paciente, que tiene, los tres procedimientos, es decir, los 27000, hablemos, que un auditor, que está iniciando, al final, del, al final, del módulo, les voy a dar, los tiempos, que se tienen, porque no se puede decir, ah, yo me demoro, haciendo auditoría, de facturación, en un expediente, una hora, y otro auditor, se demora, cinco minutos, un poco, los tiempos, que hemos sacado, en promedio, en base a la experiencia, de 10 años, ya de estar haciendo, este trabajo, de acuerdo, y como, ustedes pueden determinar, cuando sean jefes de servicio, o jefes de aseguramiento, o de alguna, de alguna, de algún puesto, en el que tenga, que hacer control, tienen que asignar tiempos, a ver, tenemos 27000, procedimientos de examinarse, ojo, solo en mi hospital, no estoy hablando, de todos los demás, prestadores que tengo, aproximadamente, 10 minutos, por expediente, para un junior, estamos hablando, 270 mil minutos, 270 mil minutos, cada funcionario, trabaja en promedio, 9 mil minutos, al mes, sin ir al baño, o sea, levantándose, ustedes llegan, a las 8 de la mañana, salen a las 4 de la tarde, sin levantarse, ni para orinar, eso es, 9 mil minutos, con esa distribución, yo necesitaría, 30, auditores, solo en Río Bamba, solo para hacer auditoría, del hospital del IES, de un hospital, de 120 camas, imagínense, en el Carlos André de Marín, imagínense, en el Eugenio Espejo, o los auditores, del Ministerio de Salud Pública, entonces, frente a esta locura, no puedo tener, obviamente, no voy a contratar, 30 auditores, solo para un hospital, y para el resto, ya, frente a esta imposibilidad, humana, de auditar, el Ministerio, racionalizó, el muestreo, es decir, hay maneras, de hacer muestreo, pero para obtener, la muestra, no es lo que yo quiero, que es lo que se hacía antes, porque obviamente, antes del acuerdo ministerial, cuando el 001, no lo determinaban, y el 5309, teníamos que hacer muestra, pues, obviamente, porque yo no iba a alcanzar, a hacer auditoría, de mi hospital, en esa época, yo era auditor, estos cuatro últimos años, yo estoy como jefe de salud, pero mi inicio, fue como auditor médico, y me tocaba hacer muestreo, el muestreo, también era lo que yo creía, generalmente, yo auditaba, los valores más altos, por lógica, más no, porque existía, un procedimiento nacional, yo auditaba, los valores más altos, y aproximadamente, el 30%, la tercera parte, no, el acuerdo ministerial, 0046, ya, racionaliza, pero sobre todo, legaliza, el muestreo, entonces, está, cómo se obtiene la muestra, cómo son los estratos, de dónde se obtiene la muestra, cómo se aplica, cuándo no se aplica, en qué se aplica, por dónde se lo aplica, listo, esto es el acuerdo, 0046, en el 045, un año más tarde, ustedes se van a preguntar, y por qué, en el 2016, era el acuerdo ministerial 46, y en el 2017, es el 45, porque es el de esa época, pues, fue el 46, porque el ministerio, saca cada año, pues, del 001 del 2018, el 002 del 2018, y así sucesivamente, para el año 2019, saca el 001 2019, y así sucesivamente, el 46, 2016, fue el muestreo, y el 45, 2017, reformó, hizo una pequeña reforma, porque no era viable, en su totalidad, eso también lo vamos a analizar, hay el acuerdo ministerial, del 0098, que es planillaje, y facturación, donde ya nos dice, cómo se debe planillar, si no está planillado, así se debe objetar, y finalmente, la norma para selección, de servicios, cómo ustedes, deben controlar, que el servicio adquirido, la, el prestador de salud, sea legal, todo eso, hay que analizarlo, en el módulo, todo eso, es auditoría, de facturación, listo, insisto, este es nuestro marco legal, este es nuestro manual, de, de instrucciones, de cómo hacer el trabajo, y, cuando la Contraloría, les, audite, porque todo su trabajo, va a ser auditado, por la Contraloría, en el caso de instituciones públicas, en caso de instituciones privadas, van a ser auditados, por auditoría interna, de cada empresa, la superintendencia, de compañías, dice claro, que, todas las empresas privadas, tienen que tener auditoría interna, donde se establecerá responsabilidades, o una especie de Contraloría privada, para instituciones privadas, listo, si se dieron cuenta, y, recordemos, el cuadrito ese, que estaba con las flechitas, teníamos dos elementos, base, no es cierto, que son, el área de ingresos, que son, las herramientas, que estaba dada, básicamente, por indicadores, y el marco legal, vamos en cuanto a las herramientas, nosotros trabajamos, a través de indicadores, y estándares, es del trabajo, que se necesita, que es un indicador, un indicador, es un descriptor, un indicador, es un número, es un número, que nos dice, un algo, y vamos a trabajar con números, obviamente, porque es auditoría de facturación, entonces, vamos a trabajar con indicadores, un indicador, es un número, que nos indica un algo, un algo, frente, a otra cosa, un indicador, por sí solo, no nos sirve de nada, a ver, 80% de porcentaje de ocupación, y eso es bueno, o es malo, eso es un indicador, 80% de ocupación, en un mes, un giro de cama, un número, 6, eso es bueno, o es malo, entonces, el indicador, por sí, es un número, que nos indica un algo, pero, en relación, a un equiparable, a un comparable, si no, no nos sirve de nada, es lo que vamos a hacer, entonces, 80%, cuando la realidad nacional, dice que un hospital, operativo, tiene que tener, el 85%, no, entonces, estamos bajo, el estándar, y ahí viene, lo que es la palabra, el estándar, es niveles máximos, o mínimos, de los indicadores, son, máximos, o mínimos, deseados, o aceptables, de calidad, básicamente, esas son, la primera herramienta, de trabajo, para el proceso, ya hablamos, del marco legal, ojo, empecé hablando, por el marco legal, que es el 091, el tarifario, el 45, el 46, y la norma de planillaje, otras herramientas, que se utiliza, la CIE 10, el CIAP 2, el CPT, que es parte del tarifario, protocolos, y la normativa nacional, que es la CIE 10, ya, ya deben haber, trabajado, la CIE 10, somos profesionales, en salud, la CIE 10, la trabajamos, de toda la vida, y ahí viene la, examinar, ya me enseñaron, a cargar, ojalá pueda cargar, yo mismo, ya, y empezamos, a ver las herramientas, ya estamos, insisto, recapitulando, hasta que se cargue, para iniciar el trabajo, necesitamos, herramientas, y marco legal, hemos hablado, del marco legal, y empezamos a hablar, de las herramientas, primero, el CIE 10, que es el CIE 10, el CIE 10, son caracteres, caracteres, alfanuméricos, es decir, hay una letra, y un número, ¿por qué? porque en este sistema, si estamos hablando, de problemas, de subjetividad, desde los usuarios, ¿cómo ustedes, pueden facturar? primera, primera parte, de auditoría, de facturación, ¿qué facturan? en función, del diagnóstico, pues, si tengo, un diagnóstico, que dice, dice, infección, del tracto urinario, y le hacen, una rinoplastia, no pago, pues, desde ahí, empezamos a filtrar, o a cernir, o a ver, que el proceso, está mal, ¿cómo voy a pagar, una rinoplastia, con un diagnóstico, que no corresponde, al procedimiento? entonces, la necesidad, de poder homogenizar, no solo por el asunto, en tarifarios, desde a nivel mundial, se estableció, la necesidad, de contar, con un solo, lenguaje, en diagnóstico médico, y ahí salió, la CIE, que es la clasificación, Estadística Internacional, de Enfermedades, y se llama 10, porque estamos, en la décima revisión, que es, que es IBU, algunos la consideran, como infección, de vías urinarias, algunos médicos, otros lo dice, ITU, infección del tracto urinario, ¿cuál vale, y cuál no vale? ninguna, no es, ni infección de vías urinarias, ni infección del tracto urinario, la manera legal, todo el trabajo, compañeros, que hacemos, finalmente determina, hacer sus, hacer revisado por contraloría, o una institución legal, todo esto aterriza en lo legal, estamos hablando mucho, de la nueva ley, de mala práctica profesional, no es de mala práctica médica, es mala práctica profesional, que está incluida, la parte médica también, y conlleva, entonces, lo último, lo único, que aterriza en la instancia legal, son la normativa legal, estandarizada, la CIA 10, es un ejemplo, los médicos nuestros, siguen utilizando, siglas, ¿qué es una EDA? Endoscopía Digestiva Alta, o enfermedad diarreica aguda, no sé, ¿qué es una EDA? Para uno, si yo cojo una historia, para uno, EDA, tengo que leer el contexto de la historia, claro está, pero si yo estoy recibiendo un resumen, o estoy haciendo, en el IES, utilizamos un programa informático, que se llama SOAM, para, para realizar auditoría médica, que nos facilita mucho el trabajo, hay unas siglas, me dejaría mucho pensar, ¿EDA? ¿Enfermedad diarreica? ¿O endoscopía digestiva? ¿Infección de trato urinario? ¿O infección de vías urinarias? No, para ninguna de esas, para eso se crea la CIA, primera herramienta de auditoría de facturación, la CIA 10, caracteres alfanuméricos, donde un H10, me parece, no, un I10, me parece que es hipertensión, es, I10, en Ecuador, en la China, en Pakistán, en la Conchinchina, primera herramienta, la CIA 10, estandarizado, tienen que hacer, revisión, en función de la CIA 10, tienen que saber, buscárselas, ya saben, no me compete, me imagino que cuando, que ya vieron, o van a ver en el capítulo, de medicina basada en evidencia, como se va, como se busca, los capítulos, y todo lo demás, solo la estamos recordando, CIAP, les mencioné, el CIAP, ¿qué es el CIAP? es la CIA, pero para, atención primaria, ¿por qué? porque en atención primaria, la CIA es ya especial, con un diagnóstico presuntivo, pero en ocasiones hay, 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 hay diagnósticos, que sobre todo, en atención primaria, no están bien definidos, pues, entonces, ¿qué tal, que un paciente, va con una sensación, de taponamiento, en las orejas, es diagnóstico, claro, no es diagnóstico, definido en la CIA, pero para eso, se creó, se creó la CIA, que es la clasificación internacional, de diagnósticos, en atención primaria, esto lo realizó, el Comité Internacional, de Medicina Familiar, la WONCA, ¿sí? la versión actual, que tenemos, de la CIAP-10, es la CIAP-2, y si ustedes, se dan cuenta, por ejemplo, no solo es este cuadrito, obviamente, les estoy dando, solo la, solo la, una parte de, al igual que la CIA, que es un libro, la CIAP, bueno, no es tan grande, pero están todos los diagnósticos, de algunas entidades, por ejemplo, para el ejemplo, que les traje, el aparato auditivo, que es con la letra H, el H3, es una sensación, de taponamiento, y ustedes, algunos se estarán preguntando, bueno, y esto que nos interesa, me imagino, que en algún momento, van a hacer auditoría, de facturación, de unidades, de primer nivel, ojo, también vamos, una pequeña premisa, atención primaria, no es primer nivel, atención primaria, puede estar en primero, segundo, o tercer nivel, de atención, ejemplo, atención primaria clásica, el ejemplo común, detección, palpación de senos, para buscar posibilidad de cáncer mamario, una paciente puede ir, puede estar en el tercer nivel, haciéndose una diálisis, con el ultra especialista, nefrólogo, pero si ve en el examen físico, que a veces no lo hacemos los médicos, un especialista debería hacer un examen médico general, previo a todo paciente, detecta algo raro, ya pues no tiene nada que ver con los senos, algo que le detecte, perdón, no tiene nada que ver con el aparato renal, algo que le detecte en los senos, ahí en un tercer nivel, debería ser atención primaria de salud, señora, necesita hacerse esto, 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 lere, 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 entonces, para todas las entidades de atención primaria, que pueden ser en primero, segundo, tercer nivel, son más frecuentes en primer nivel, si, por eso les decía, algún momento van a ser atención de primer nivel, y deben utilizar esta herramienta, para eso se constituyó, la CIAP, listo, el CPT, 21 y 50, tenemos 10 minutos, el tarifario, es, esto, este micro ejemplo, insisto, solo es la idea general, dígame, doctor, si, buenas noches, ah, por favor, será, con esto de CIAP, que son los códigos para atención primaria, pero en el caso, por ejemplo, de que nosotros queramos planillar, ya con estos códigos, decía, el sistema del SOAM, el 10, no nos va a reconocer, porque, ese sistema está habilitado, únicamente, para los códigos, CI10, correcto, sí, entonces, obviamente, tendríamos que utilizar, tratar de acoplar, los CI10, mismo, para el planillaje, no necesariamente, porque, porque el SOAM, el SOAM, le reconoce, cuántos tipos de diagnóstico, ¿cuántos tipos de diagnóstico, en este caso, cinco, 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 el SOAM, el SOAM, en el IES, y yo manejo los archivos planos, en el SOAM, uno, en el archivo plano, que ingresa al SOAM, uno puede, puede colocar, hasta cinco diagnósticos, entonces, el planillaje, generalmente, la auditoría de facturación, está en función, del diagnóstico principal, en este caso, que les daba ejemplo, a ver, un paciente, un paciente, infección del tracto urinario, que se hizo una rinoplastia, resulta que eso fue, lo que le cargaron, el médico, llenó mal el expediente, lo hizo al apuro, pero resulta que el diagnóstico, el diagnóstico principal, de esa entidad, era una fractura de nariz, entonces, ahí sí amerita, pero, en el archivo, enviado para auditoría, constaba, sólo el primer diagnóstico, que era, infección del tracto urinario, entonces, ¿a dónde quiero ir? Sí, este momento, no está definido, las reglas todavía, para el CIAP2, no lo acepta, todavía la red pública, sin embargo, para proceso, de justificación, de objeciones, es totalmente, válido el CIAP2, frente al SOAM, que sí es cierto, acepta sólo, los diagnósticos, sí, habrá que colocar, el diagnóstico principal, porque, ojo, en el CIAP2, es más, para atención primaria, de salud preventiva, pero, como presunción diagnóstica, es, determinante, el CIE, listo, vamos, esto es el tarifario, dígame, justificación, correcto, más por justificación, correcto, para justificación, sí, ¿no? Yo creo que eso deberíamos aprender, a usar y aplicar, o sea, y así yo puedo decir, todos los que ingresan por tos, el 5% terminarán siendo neumonías, tuberculosis, tos reactiva, alergias, o sea, yo, y hago, este procedimiento, o este otro procedimiento, ¿Sí? Entonces yo creo que también ese es un bache que tenemos por ahora a nivel general. Y también me sirve porque sí, hay unos diagnósticos de CIAP-2 que también están con ese mismo nombre, claro, con otro código, con ese mismo nombre de diagnóstico CIAP-2, está en el CIE-10. Motivo de atención, CIAP-2-2, diagnóstico-2. ¿Sí? Correcto, correcto. Pero, insisto, para planillaje es la CIE-10. Ahora, ejemplo práctico en esto. ¿Qué tal que en el SUAM, en el planillaje, pusieron, y en el sistema, tengo entendido que el Ministerio de Salud Pública también ya está utilizando un proceso informático para hacer auditoría? Ya, ingresaron los CIAP-2. El auditor, primero, no va a estar reconocido en el sistema SUAM, lo siento, ya. O el auditor no reconoce. Pero el sistema de planillaje y facturación contempla objeciones, ¿no es cierto? Entonces, si no fue reconocido, si la atención fue objetada en un primer momento, porque el diagnóstico que lo pusieron como CIAP, pero insisto, la CIE es fundamental para planillaje hoy por hoy, hasta que el sistema también esté enlazado con la CIAP. Hoy por hoy no es así, para planillaje es la CIE, pero sí para presentación de objeciones o de apelaciones. ¿Por qué? Porque este paciente, usted me dice, a ver, estos expedientes que estábamos solo CIAP, fueron a la aseguradora, fueron objetados, porque puede ponerlo, de pronto el auditor desconoce lo que es CIAP y van a decir, bueno, ¿y esto qué significa? No es diagnóstico CIAP, objetado la atención. El momento en que usted presenta la apelación, presenta la justificación, y es válido como justificación, pero insisto, para planillaje, hoy por hoy todavía sigue siendo la CIE. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta más? No, no voy a avanzar, porque en el CPT tengo que, tengo que demorar un poco más. Entonces, para el día jueves, el día jueves, por favor, van a leer. Bueno, ingresan a internet, ingresan a internet y van a buscar una página que se llama Redacción Médica. Sí, espero que estén con espero, para que apunten. Se entran a la web, ponen en Google Redacción Médica y aparece, es una revista informática, internet de salud Ecuador, es muy buena. Y se van a los autores, se van a la página, está al lado derecho, aunque deberían leer, hay muchas noticias de interés, sobre un doctor, es el doctor David Cabrera Vascones, él es articulista, es especialista en administración de salud y seguros. Y tiene unos artículos, son unos artículos, no es una lectura, es muy amena, muy buena, pero voy a iniciar y de alguna manera tengo que hacer para que la mayoría participe. Necesito que los lean, para que vean la importancia, más allá, insisto, no se trata de darles diapositivas, porque para eso les paso toda la presentación y nos vemos después de un mes. Entonces, ¿ganan ustedes? No, no ganan, porque si no hay quien se les explique, solo lo aprenderían como el Padre Nuestro, a veces sin razonar. Gano yo sí, porque me pagan sin necesidad de estar aquí. Entonces, necesito dar el contenido científico al tema, quiero que lean algunos artículos. Por favor, apúntenles, que en su momento, si no es así, en la evaluación, les tomo, les tomo. Pregunta relacionada, lastimosamente todavía tenemos que vivir en este país imponiendo miedo. Los artículos que necesito que lean son, año de contracción económica y control de gasto médico. Es un análisis de eso. Lo publicó en el año 2019, creo. Así es, se llama el artículo. Año de contracción económica y control de gasto médico. Segundo artículo, son artículos de una hoja. Segundo artículo. En el 2018 ha aumentado el consumo de los servicios de salud. Ese publicó en el año 2018. Repito, en el 2018 ha aumentado el consumo de servicios de salud. Tercer artículo. Costos de salud generados por los médicos. Costos de salud generados por los médicos. Cuarto, la estructura del sistema de salud ecuatoriano y la lentitud de los procesos. Estructura del sistema de salud ecuatoriano y la lentitud de los procesos. Quinto, el gasto de bolsillo o el cáncer del sistema de salud. Quinto, el gasto de bolsillo o el cáncer del sistema de salud. Sexto, la calidad médica y el valor de salud. Sexto, la calidad médica y el valor de la salud. Séptimo, eso es buenísimo. Auditoría médica en el Ecuador, sálvese quien pueda. Séptimo, la auditoría médica en el Ecuador, sálvese quien pueda. Octavo, cómo controlar los costos de salud y siniestralidad en tiempos de crisis. Octavo, cómo controlar los costos de salud y siniestralidad en los tiempos de crisis. Y por último, la inflación médica y la relación con los impulsores de costo en salud. La inflación médica y la relación con los impulsores del costo de salud. Todos estos temas requiero que lo lean. No son lecturas grandes, son a modo de editoriales cortos. Con eso nos estaríamos viendo el día jueves. Por favor, a las personas que se conecten a las 8 en punto. Porque ya empiezo a trabajar y generalmente empiezo. Así esté uno solo y empiezo con ese uno. No suelo esperar. ¿Por qué? Porque ya vamos a empezar a hablar de parte técnica. Y ahí sí, hoy hemos hablado de generalidades. De alguna manera, en su momento pueden leer las diapositivas y se van a enterar. Desde el día jueves vamos solo parte técnica y práctica. ¿Listo? Gracias compañeros. Una buena noche a todos. Una buena noche a todos.